Y ahora me ha llegado la información de que UFC prepara el turnier en América. Ellos están con los Estados Unidos y quieren hacer el turnier en América. Y en este momento ya no puedo ni salir de Rusia, ni salir de América. Y en esta situación, en esta situación, estoy en la zona de isolación. ¿Qué tal amigos adictos a la MMA? Pues estoy haciendo este video así, de ráfaga, de rápido. Porque acaba de ocurrir una noticia muy importante para el UFC 249. Yo sé que a algunos no les gusta que hagan noticias tan relámpago y como tan irrelevantes. Pero me parece a mí que esta es muy importante. Porque de verdad puede cambiar totalmente el rumbo del evento UFC 249. Que se va a realizar el 18 de abril. Todavía sigue en pie la fecha por lo menos. Pero algunos de sus estelares se han bajado. Como es el caso de Jadius Durma Gomedov. Lo que esta vez veremos. Por lo tanto, yo hoy aquí les voy a comentar cómo se ha desarrollado esta noticia. Y les voy a explicar qué es lo que dijo Javif. Qué es lo que ha dicho UFC. Y qué es lo que han dicho los medios al respecto del evento UFC 249. Así que pues, no siendo más que decir, comencemos. Como les había dicho la semana pasada. El evento UFC 249 se iba a realizar en algún lugar del mundo. Y Dana White ya tenía todo listo para hacer el evento. Sin embargo, se dice que como había dicho el padre de Javif. Podría ser en los Emiratos Árabes. Más exactamente en Dubái o Abu Dhabi. Pero debido a que Javif no puede salir de Rusia. Como lo dijo hoy en su Instagram Live. Están tomando la decisión de reemplazarlo por Justin Gaethje. Vamos a escuchar todas las palabras que dijo Javif al respecto de esto. En el Instagram Live que hizo hoy. Bien, obviamente también vamos a incluir declaraciones de algunos medios que han hablado acerca de esto. Entonces, vamos a ver qué dijo Javif Nurmagomedov al respecto de lo que está ocurriendo con el UFC 249. Vine a Rusia y estaba entrenando tan duro como pude. Pero no sé para qué estaba entrenando. Tengo información de que UFC está tratando de negociar con un estado en los Estados Unidos. Pero no puedo salir de Rusia ahora porque estoy en aislamiento como todo el mundo. Entonces, ahora ellos dicen que si no puedo ser parte del evento van a buscar a alguien más para que me reemplace. Estoy bien con eso. Ellos necesitan hacer peleas para seguir creciendo el evento. También, estoy de acuerdo con que los peleadores sigan manteniéndose en la cartelera. Ellos necesitan dinero. Porque sé qué tan duro es hacer dinero para los peleadores. Y si las peleas, UFC no podrá hacer dinero. Como sé, ellos están tratando de buscar un rival nuevo para Tony Ferguson y ponerlos a pelear en Estados Unidos. Él está ahí. Sigo siendo el campeón de UFC y sigo estando listo para pelear. Ellos solo necesitan hacer la pelea. Pero, infortunadamente, no siempre depende de nosotros. Bueno, gente. Pues esas fueron las palabras de Javid Nurmakomedov en su Instagram Live. ¿Qué pasa ahora? Ahora no se sabe qué ocurrirá con el UFC 249, pero Ariel Helwani, que es un medio muy importante, está diciendo que UFC le ofreció a Tony Ferguson, a Justin Gagey para que se enfrenten en la pelea estelar del UFC 249. Lo que no se sabe es si la pelea va a ser por el campeonato interino o por simplemente un puesto más en el ranking. Lo más probable es que sea por el campeonato interino. Y lo más probable es que la pelea se haga, como ya dijimos, en Estados Unidos. Porque según Ariel Helwani, de nuevo, Oklahoma es un lugar donde les están permitiendo hacer el evento y les van a brindar las comisiones atléticas y todas las precauciones necesarias para que el evento se realice. Otra cosa que están diciendo del UFC 249 es que el evento se va a realizar y que va a incluir más peleas en la cartelera. Tana White hace una semana dijo que va a ser la cartelera más brutal de toda la historia de UFC. Que van a tratar de hacer una de las carteleras más brutales de toda la historia de UFC. Incluso se habló de que iban a meter a la pelea estelar de un Fight Night que el cancelaron, que es la de Francis Engano contra Jairzinho Rosestrick. Entonces se está especulando que el evento podría incluso mejorarse de lo que era. Obviamente, yo estoy seguro y sé que todo el mundo quería ver a Javif Nurmagomedov enfrentar a Tony Ferguson y que esa es la pelea que siempre hemos querido ver. Pero sinceramente, con Javif en Rusia. Rusia cerró todas las fronteras, no se puede salir de allá, no se puede entrar tampoco porque cerraron todas las fronteras y no se puede salir. Y entonces, por lo tanto, Javif no puede pelear, no puede competir contra Tony Ferguson, no puede ir a Estados Unidos. Por eso, Justin Gaethje es el candidato número uno para que compita con Tony Ferguson. Aún no se sabe si Tony Ferguson aceptó pelear contra Justin Gaethje. Me imagino que, no sé si él querrá o no sé si está esperando a que UFC de pronto reprograme esa pelea para poder pelear con Javif Nurmagomedov. A ver, quiero que sepan que a pesar de todo lo que acabo de decir, de toda esta información, esto no está 100% confirmado, pero pues viene de fuentes muy fidedignas, que está muy cerca del UFC, que está en Estados Unidos, que tiene muchos contactos. Entonces, pues probablemente es lo que vaya a suceder, ¿no? Puede que, lo más probable es que el UFC 249 siga siendo el 18 de abril, y lo más probable es que Tony Ferguson se enfrente a Justin Gaethje, que es el que le ofrecieron, porque supongo que, bueno, puede también que si Justin Gaethje no quiere, o si Tony Ferguson no quiere enfrentar a Justin Gaethje, puede que le pongan a Conor McGregor, que posiblemente no estoy seguro porque Conor McGregor también está en Irlanda, entonces sería todo un revolú, que por cierto, a Tony Ferguson le están ofreciendo a Justin Gaethje, porque obviamente Justin Gaethje está en Estados Unidos, está cerca, entonces pueden realizar el evento sin mayor riesgo. Entonces, por eso le están ofreciendo a Tony Ferguson a Justin Gaethje, además que es un potencial retador al título del peso ligero. De igual forma, esperemos a ver qué sucede, por supuesto, yo les estaré trayendo todas las noticias y toda la información de primera mano. Para eso, síganme en las redes sociales que están abajo en el primer comentario, ahí están los links, para que lo más le den clic al link, salen en la red social y le dan seguir. Suscríbanse a este canal, que es muy importante que se suscriban, y por supuesto, lo más importante de todo, denle like a este video, para que continúe trayendo esta información así relámpago y de primera mano. Así que muchas gracias por estar aquí, nos vemos en una próxima ocasión. Amigos adictos, alemina.